...tienen, tercer mundial para ellos, mejorando en canudo cada uno de ellos, vigésimo primeros hace dos años, decimos séptimos el año pasado. Y como ven, música también otra vez de origen ucraniano o ruso, que se da mucho. ¡Gracias! 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 Ahí está. Me parece que en la secuencia de pasos en línea que ha ocurrido, ha terminado en las rotaciones finales, en la parte opuesta donde están las posiciones de comentarista, ha tenido ese pequeño desequilibrio que antes veíamos en el diferido, en la repetición de Kathleen Weber y Andrew Poch, como las han rematado perfectamente. Y aquí me ha dado la sensación, estaban en el lado opuesto, como les digo, de donde están las posiciones, que se desequilibraba un poquitín. Y aquí me ha dado la sensación, que se desequilibra un poquitín, que se desequilibra un poquitín. Y casi todas las parejas terminan con la rotación en elevación que tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal! A veces son un poquito exagerados en sus movimientos, pero esta es una especialidad donde hay que ser un poquito más lanzados. 23 años tienen, decimocuartos entraban con una nota esta temporada de 50 con 86. Tienen una buena maestra que es Gali Zayt, ya que ha sido medalla en un mundial. Están de momento mejorando un poquitín la posición del año pasado, que no es poco. 27 en la técnica, 22 en los elementos, 49 no han llegado, no han llegado por muy poquito, pero esto les hace colocarse en cuarto lugar. 5, 10, 15. Decimonovenos irían ahora. Si todos se meten por delante, pero hay parejas que seguramente van a quedar por detrás de ellos. Las 15 parejas ahí tienen a Octavio 50 y su mujer, que le ha advertido de que estaba saliendo en la pantalla. Y ya inmediatamente se ha recompuesto. Y aquí están preparados las cinco parejas del grupo 4. Ali and McCurdy. Ahí sí están las cosas. Con Bobro hay solo 10, los rusos primeros. Katerin Kopel y David Asistaknuna segundos. Y Katerina Rubleva y Van Schiefer terceros. Las dos parejas rusas de momento.